¿Qué es el plan de asfaltado y mejora viaria? Para generar empleo y mejorar las vías de comunicación. La del plan de medianías ya está prácticamente finalizado, el de San Isidro va a comenzar las próximas semanas. Son actuaciones que durarán en torno a los tres meses y que en los presupuestos municipales ya tenemos previstas las siguientes inversiones que van a ser para la zona costera y para también nuevamente medianías. Ahora mismo se está actuando en los núcleos como son la cruz de TEA, el desierto, el salto, los blanquitos. En la zona de medianías existió un presupuesto de 250.000 euros que han salido adjudicados por unos 178.000 aproximadamente.